Y la potencia con potencia Y la potencia con potencia Ay, Mónica, Mónica, Mónica me dejó Ay, 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 Mónica, Mónica me dejó Ay, 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 Mónica, Mónica me dejó La noche de ayer con otro yo la vi Y le dije, ve, vamos a platicar No me contestó, solo dijo que no Con otro se fue y así me dejó, caray No me contestó, solo dijo que no No me contestó, solo dijo que no Ay, Mónica, Mónica, Mónica me dejó Ay, 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 Mónica, Mónica me dejó Ay, 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 Mónica, Mónica me dejó Caminando así, bien sexy yo la vi Después la seguí, deprisa caminó Cuando la alcancé, la mano le tomé Ella se soltó y me dijo que no, caray ¡Venga! Mónica, Mónica me dejó Mónica, Mónica, Mónica me dejó Mónica, porque me dejaste tú Vuelve, Mónica, sabes que te necesito yo ¿Sabes, Mónica, cómo te quiero yo a ti? Otro, Mónica, no daría lo que yo te di Oye, Mónica, porque me dejaste tú Vuelve, Mónica, sabes que te necesito yo ¿Sabes, Mónica? ¿Cómo te quiero yo a ti? Otro, Mónica, no daría lo que yo te di Oye, Mónica, ¿por qué me dejas de tú? Vuelve, Mónica, ¿sabes que te necesito yo? ¿Sabes, Mónica, cómo te quiero yo a ti? Otro, Mónica, no daría lo que yo te di Oye, Mónica, ¿por qué me dejas de tú? Vuelve, Mónica, ¿sabes que te necesito yo? ¿Sabes, Mónica, cómo te quiero yo a ti? Otro, Mónica, no daría lo que yo te di Oye, Mónica, ¿por qué me dejas de tú? Vuelve, Mónica, ¿sabes que te necesito yo a ti?